En las últimas semanas se han reportado mejoras localizadas en la calidad del aire de muchos lugares, como consecuencia de las medidas de confinamiento para combatir la pandemia de coronavirus. Sin embargo, la crisis climática continúa. Datos recientes de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica muestran un aumento brusco en los niveles globales de dióxido de carbono, o CO2. En abril de 2020, la concentración promedio de CO2 en la atmósfera fue de 416.21 partes por millón, la más alta desde que comenzaron las mediciones en Hawái en 1958, pese a la reducción del tráfico vehicular y aéreo, así como de la actividad industrial por la pandemia. Debido a las emisiones generadas por las actividades humanas, las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera aumentan aceleradamente. Por ejemplo, en la década de 1960, el aumento anual era de alrededor de 0.9 partes por millón, y en el periodo 2010-2019, ese promedio aumentó a 2.4 partes por millón.